propicios días a todos amigos de vandal como estáis soy sol gonzález y hoy os traigo nuestras impresiones un gameplay comentado de star wars y edith fallen order el nuevo juego de star wars que mi compañero carlos leyva ha podido probar durante cuatro horas y del que os vamos a hablar en este gameplay comentado valga la redundancia no me voy a liar mucho más y comenzamos simplemente os aclaro ha jugado carlos leyva yo lo único que hago es ponerle un poco de voz a este gameplay comentado vamos a ello para los que no sepáis nada sobre este nuevo juego de star wars deciros que estamos ante un título de acción plataformas y puzles que nos llevará a vivir una nueva historia completamente original que tiene lugar justo tras los hechos ocurridos durante star wars episodio 3 la venganza de los sheets cuando la orden jedi sucumbió y sus pocos supervivientes fueron perseguidos por toda la galaxia nuestro protagonista en esta ocasión es cal un joven padawan que no llegó a terminar su entrenamiento y que como todo buen aspirante de jedi en esa época se encuentra en una situación desesperada intentando dar esquinazo al imperio no vamos a entrar en más detalles de la historia porque casi todo lo que hemos visto en las cuatro horas de duración del gameplay que hemos podido jugar se puede considerar spoiler aunque sí podemos deciros que la trama está muy bien narrada los personajes tienen una profundidad mucho mayor de la que esperábamos y que tiene muchísimo respeto por el universo de la serie con guiños y referencias muy bien escogidos que no se sienten forzados en el desarrollo del guión eso sí donde realmente brilla este star wars jedi fallen order es en su jugabilidad con una fórmula que mezcla numerosos elementos de juegos muy populares a los que se les ha dado una pequeña vuelta de tuerca para que encajen en una aventura de star wars y que tengan su propia personalidad por ejemplo los combates beben mucho de sekiro pero el ritmo es muy distinto y los poderes de la fuerza lo cambian todo otro ejemplo es el diseño de niveles que es puro metroid prime el plataforma tiene el adn de respawn y los puzles beben directamente de lo visto en los turnrider clásicos con un toque de jedi knight lo mejor no sólo que la propuesta suena tan atractiva sobre el papel sino que está genialmente ejecutado en la práctica vamos a empezar por lo que más nos ha gustado la estructura y el diseño de sus niveles estamos ante un metroidvania puro en el que deberemos explorar numerosos planetas mientras conseguimos nuevas habilidades poderes y herramientas que nos darán acceso a áreas y secretos previamente inaccesibles favoreciendo muchísimo el backtracking y el revisitar escenarios por los que ya habíamos pasado previamente todas estas mecánicas están muy bien llevadas en la que nos queríamos dar cuenta estábamos totalmente absortos recorriendo infinidad de rutas distintas encontrando coleccionables y mejores para nuestro personaje abriendo atajos plataformeando por los lugares imposibles y comiéndonos la cabeza para averiguar la manera de avanzar por el escenario el mapa del mundo que pudimos jugar nos pareció una auténtica genialidad con unos escenarios grandes y amplios en los que hay que hacer de todo y cuyas conexiones están pensadas al milímetro para que tengan sentido y ayuden a hacer la experiencia algo lógico y coherente os acordáis de esa sensación del primer Dark Souls cuando tras haber dado vueltas por lo que te había parecido una eternidad abrías una puerta y de repente te quedabas sorprendido al darte cuenta que estabas en una de las áreas iniciales del juego pues esto es algo que hemos experimentado en este Star Wars lo positivo no acaba aquí ya que tal y como decimos la mezcla entre combates puzles y plataformas está equilibradísima y se van combinando de formas muy inteligentes para darle muchísima variedad a la aventura aquí nos ha sorprendido especialmente el plataformeo sorprendentemente elaborado y complejo pero a la vez muy intuitivo si jugasteis en la campaña de Titanfall 2 probablemente os podéis hacer una idea mucho más concreta de lo que nos vamos a encontrar ya que tendremos que medir muy bien nuestros saltos correr por paredes y utilizar el entorno para avanzar por lugares totalmente inesperados de hecho lo mejor de estas secciones plataformeras es ese toque tan característico de respawn que nos obliga a usar múltiples habilidades al mismo tiempo y a combinarlas entre sí para hacer cosas realmente chulas y que requieren de mucho timing y de cierta habilidad a los mandos tanto es así que hay varios momentos de este tipo que nos han parecido puzles en sí mismos obligándonos a descubrir las maniobras y movimientos que tenemos que realizar y encadenar para poder llegar al otro lado es más tendremos que hacer uso hasta de la fuerza para manipular plataformas móviles jugar con las físicas calcular los posibles desvíos que pueda tener en nuestra trayectoria de salto de una corriente de aire etcétera los puzles tampoco se quedan atrás y están también integrados en el desarrollo que muchas veces ni siquiera nos daremos cuenta de que estamos resolviendo uno a pesar de que estemos dando vueltas buscando la manera de progresar además tampoco faltan ciertos momentos en los que llegamos a salas muy grandes y complejas en las que deberemos fijarnos muy bien en todo lo que nos rodea mientras vamos plataformeando por ellas activando mecanismos y utilizando nuestros poderes con diferentes fines la buena noticia es que estos rompecabezas no son un mero trámite ya que están muy bien diseñados y son tan originales como ingeniosos por lo que son muy satisfactorios de resolver por último pero no menos importante tenemos los combates esto se hace en gala de un sistema parada similar al de sekiro pudiendo ejecutar contra ataques y levantamos nuestra defensa en el momento justo en el que vayamos a recibir un golpe además existe una barra de postura que se aplica tanto a nosotros como a los enemigos y que deberemos romper a base de espadazos para desestabilizar a nuestros rivales y así ejecutarlos o aprovechar para hacerles un buen combo el juego también tiene un sistema de muertes y puntos de control muy similar a lo visto en la saga dark souls al descansar en uno de estos lugares recuperaremos toda nuestra vida y recargaremos nuestras cargas curativas aunque esto también provocará que reaparezcan todos los enemigos con los que hayamos acabado previamente en el caso de morir perderemos todos nuestros puntos experiencia y para recuperarlos tendremos que herir al enemigo que hubiera acabado con nosotros y no no es necesario matarlo con sólo herirlo ya podremos recuperar toda esa experiencia eso sí los puntos de habilidad que hayamos conseguido en el progreso los mantendremos y nunca los perderemos por lo que hemos podido ver tendremos un botón de ataque normal y otro para golpes fuertes el primero podremos utilizarlo todo lo que queramos pero los segundos requieren que gastemos parte de nuestro medidor de fuerza el cual también consumiremos al utilizar nuestros poderes durante los enfrentamientos para regenerarlo simplemente nos bastará con acertar golpes básicos también tenemos que avisaros de que existe un árbol habilidades en el que podremos desbloquear numerosos combos movimientos y técnicas que en combinación con la fuerza le dan una profundidad mucho mayor a las batallas en las que en principio podría aparecer a esto también tenemos que sumarle la posibilidad de desviar y devolver proyectiles otro aspecto que nos ha sorprendido es la gran variedad de enemigos con la que nos hemos encontrado todos ellos con sus propias características y comportamientos que tenemos que tener en cuenta a la hora de batallar por lo que combatir se convierte en una experiencia muy variada y divertida que íbamos disfrutando más y más cuanto más avanzamos por supuesto no faltarán a la cita las imprescindibles batallas contra un buen puñado de jefes nosotros hemos podido enfrentarnos a dos un at st y la novena hermana una inquisidora shit encargada de cazar a los jedi que sobrevivieron a la orden 66 el primero nos resultó un enfrentamiento algo fácil y sin mucha gracia ya que tenía muy pocos ataques y una vez descubría sus patrones todo se resumía en repetir la misma táctica una y otra vez hasta que caía aunque no nos llevaría demasiado tiempo en cambio la inquisidora fue todo lo contrario ya que se trata de un jefe que nos encontraremos en un momento más o menos avanzado de la hecho en nuestro repertorio nos encontramos con una sorpresa que va a encantar a los fans y de la que no vamos a hablar para no arruinaros la pero que le da una nueva capa de profundidad al sistema de combate que nos ha entusiasmado sobre la lucha en sí nos dimos de bruces con una adversaria muy resistente y con numerosos ataques distintos que nos dejaban la barra de vida tiritando cuando fallamos al esquivarlos o bloquearlos además esta inquisidora paraba casi todos nuestros golpes y desestabilizarla para romper sus defensas no era nada sencillo de realizar obligándonos a jugar en serio y hacer un uso inteligente de todas nuestras habilidades para aumentar nuestras opciones de salir victoriosos dista mucho de ser una jefa imposible y en realidad es un combate muy bien medido y con una dificultad bastante equilibrada pero sí que requiere mantener la concentración y ser pacientes durante los largos minutos que nos llevará vaciar su barra de vida respawn también ha tenido la acertada idea de incluir diferentes niveles de dificultad indicarnos al escoger entre uno u otro que es exactamente lo que cambia con ellos a efectos prácticos cuanto más difícil más exigente será el timing para realizar paradas los enemigos harán más daño y su comportamiento será mucho más agresivo y eficiente además también podemos dar fe de que la diferencia del más fácil al más difícil es abismal en el modo más difícil hemos llegado a tener momentos dignos de un souls con ataques que nos quitaban mucho más de la mitad de nuestra vida y unos enemigos que no paraban de abasallar nos y de bloquear todos nuestros golpes la nota negativa del juego la tenemos en su apartado técnico con unos gráficos que no nos han parecido que estén a la altura de una superproducción como ésta un problema que arrastra en todos los juegos del estudio los modelados de los personajes son simplemente correctos y sus caras tienen mucho margen de mejora mientras que los escenarios cuentan con unas texturas de calidad cuestionable y una iluminación que rara vez sorprende además hemos jugado en pc y el título no se libra todavía de un buen puñado de ralentizaciones y extraños bugs visuales que por suerte no afectan en nada la jugabilidad de todos modos nos han avisado de que la versión que hemos probado en nuestra final así que tendremos que esperar al mes que viene para poder juzgar su nivel de pulido cuando llega a las tiendas al menos la dirección artística sí que es muy buena y la recreación de cada planeta está muy conseguida por lo que entra fácilmente por los ojos finalmente el sonido ya os podéis imaginar lo que podéis esperar siendo un juego star wars una banda sonora impresionante que bebe de las icónicas composiciones de john williams además nos encontramos efectos reconocibles y de una calidad sobresaliente y un doblaje en inglés que hace gala de unas interpretaciones magníficas el juego también llegará doblado español aunque no hemos podido escuchar todavía las voces en nuestro idioma como veis estamos muy contentos con star wars y edith fallen order y lo que hemos jugado nos ha encantado nos hemos pasado en grande explorando combatiendo plataformeando resolviendo puzzles y en definitiva sintiéndonos como un auténtico jedi la combinación de diferentes elementos que tienen funciona de maravilla y aunque sus partes por separado puedan no parecer demasiado originales cuando se mezclan dan como resultado algo único y con su propia personalidad tenemos muchísimas ganas de ver cómo avanza y comprobar si realmente es capaz de mantener este nivel durante toda la aventura pero las primeras impresiones que nos ha dejado no podrían ser más positivas si os gusta star wars o simplemente queréis vivir una gran aventura haríais bien en no perderle la pista ya que apunta a convertirse en una de las sorpresas más agradables del año que la fuerza os acompañe muchas gracias por el vídeo amigos de vandal si os ha gustado darle a like suscribiros y activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos un saludo a todos chicos chao chao y